Un 79% de cargos importantes son ocupados por hombres y el otro 21% por mujeres. Aún quedan 31 millones de niñas sin escolarizar. Muchas familias venden a sus hijas para casarse a cambio de dinero. Mujeres dicen no estar disponibles para trabajar por cuidar a sus hijos. La participación es menor que la de los hombres. Solo 17 mujeres fueron nominadas a los Goya frente a los hombres. Las mujeres en España cobran un 30% menos. En 2088 todavía no habrá igualdad. Una, dos y tres. Aunque ya hemos mejorado, todavía se sigue considerando inferior a la mujer. Ya es hora de que eso cambie. ¡Es la hora del cambio!